Karol G Uy, te vendrán Te imaginé que tú romperás mi corazón Sin más ni menos se acabó el amor Nunca imaginé que tú acabaras mi ilusión Y ahora solo me pregunto Si es el amor, otros días se enamoran Mientras yo me envuelvo en este mundo de dolor Por tu error Y así es el amor Otro ríe es el amor al que estás yo Te envuelvo en este mundo de dolor Y así es el amor Y así es el amor Quiero verte suplicarme Y sufrir por tus maldades Dice que el hombre no llora, llorará por mí Ahora y siempre Y así es el amor Y así es el amor Otro ríe es el amor Tanto de dolor Y así es el amor Y así es el amor Te imaginé que tú romperás mi corazón Sin más ni menos se acabó el amor Te imaginé que tú romperás mi corazón Te imaginé que tú romperás mi corazón